El turismo carretera pasó por el autódromo de Toay en la provincia de La Pampa y vivió un fin de semana histórico. Histórico porque se retiró uno de los más grandes y de manera definitiva de las pistas. Y hablamos de Guillermo Mortelli, el piloto de salto que obtuvo 7 títulos dentro de la categoría. Ya había anunciado el retiro el año pasado, pero merecía tener su fiesta. Y la tuvo ante un marco de público extraordinario que acompañó a este piloto que ha dejado una huella sumamente profunda dentro del TC. Disfrutó cada momento del fin de semana, desde que llegó hasta que terminó la carrera en el puesto 14. Una fiesta no solo para él, sino también para el equipo JP Carrera porque obtuvo el 1-2, la victoria de Agustín Canapino y el segundo lugar de Santiago Mangoni. Ocupó la tercera posición, el tercer escalón del podio, Juan Cruz Benvenuti. Fue cuarto Germán Todino que se afianza en la punta del campeonato y en la quinta posición terminó Lionel Pernilla. La próxima fecha del turismo carretera será el 8 de mayo en el autódromo de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero. Pero eso será otro capítulo. Ahora se sigue disfrutando lo que se vivió, que fue inolvidable en La Pampa y fue el retiro de Guillermo Mortelli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!